Pese a su juventud, ya tiene cierta experiencia como actriz desde que en 1997 fuese intérprete secundaria en Al Salir de Clase. En ese mismo año se le presentó la posibilidad de ser la presentadora del programa Club Megatrix, donde trabajó durante dos años. Y en el año 2001, tuvo varios papeles episodicos en Ana y Los Siete y Javier ya no vive solo. En 2003 la vida de Rita le otorgó la posibilidad de volver a hacer un personaje secundario y el gran placer de trabajar con Verónica Forqué y Pepón Nieto entre otros. Volvería a tener papeles episodicos en Hospital Central en dos capítulos hasta que en 2006 en la serie Cambio de Clase tuviese un papel protagonista, Luna. A partir de ahí la pudimos ver en las TV Movies Aprendiendo a Vivir en TVE y Dolores, caso Baninkoff, en TVE 1. Pero sin duda, es 2009, el año en el que triunfa como actriz al formar parte del elenco de la exitosa serie juvenil física, o química interpretando a la malvada y misteriosa, Alma. Una chica con muchas cosas ocultas. Personaje al que dio vida hasta el final de la serie en 2011. Tras el fin de Fox, vuelve al género de las TV Movies coprotagonizando a Rocío Durcal. Volver a verte, para Telecinco, un biopic sobre la cantante Rocío Durcal, dando vida a la hija mayor de la artista, Carmen Morales. En lo referente a su experiencia cinematográfica, la pudimos ver en Primer y Último Amor y Matar al Ángel en 2002 y 2004. Entre 2011 y 2014 trabajó en Tierra de Lobos donde se incorporó a mitad de la segunda temporada. Interpretando a Luz, la prima de Sebastián, Joel Bosque, con el que mantuvo una fuerte trama hasta enero de 2014 cuando finaliza en su tercera temporada. En abril de 2013, la actriz fichó por la serie de Antena 3 Vive cantando junto a su compañera de Tierra de Lobos, María Castro que empezó a emitirse en septiembre de ese mismo año. También colaboró en un capítulo de El Don de Alba ese mismo año, encarnando a Sofía. Actualmente, interpreta el papel de Huertas López, una ex obrera sindicalista que trabaja como criada en la serie de TVE 1 Acacias 38. Lleva una organización de ayuda a los niños pobres de Sudamérica con una amiga. Lleva una organización de los niños pobres de Sudamérica.